Empiezo una partida en tres costos. Voy a utilizar la metralladora ligera soviética DP-28 de la Segunda Guerra Mundial. Esta es una metralladora caracterizada por 47 balas en el cargador. También tiene un calibre muy fuerte y se solía utilizar en los tanques para cargar su infantería. En este juego no me convence este arma ya que tiene mucho retroceso. Su potencia es elevada, eso sí que es cierto, pero sus hierros y el tiempo que tardan a apuntar son una mierda. Aparte de que se hace muy complicado en manejarla. ¿Es preciso si vas tiro a tiro? ¿Ves? Contra una MP40 tampoco es mucho. Pero a eso sí vas a tocar. Bueno, eso va a tirarla así porque sí. El nene es muy útil para eso. Me da a mí que hay aquí un glitcher. El avión de reconocimiento está listo. El avión de reconocimiento lo se encontrará. Bueno, una mala suerte. Bueno, en serio. ¿Qué están todos ahí arriba? ¿Cabonceros de mierda? En serio, eso no es normal. Y eso es ser demasiado nudo. Oye, en serio, Gotofdome es un tramposo. Gotofdome es un trampas. 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 Vaya.